Buenas tardes, hoy 9 de mayo, siendo las 12.28. Quiero comentarles que escuchando las declaraciones de la señora Griselda Núñez, la fiscal de feminicidios, comenta una situación en la cual dice y asegura que los carros que aparecen ahí en el video, o más bien el carro que aparece, no es Deba ni la que se sube. La verdad, qué pena que estén haciendo esto. Esperemos que si empiezan a salir los culpables, se tomen represalias contra esta gente que de alguna manera necesitan ponerles un correctivo en el aspecto de si están deneligentes, bueno, pues que los quiten del puesto y aparte de que los quiten del puesto no nada más debe de quedar ahí, no debe de quedar nada de esto impune. Tenemos muchas pruebas que a Devani la mataron y la sembraron. No voy a quitar el dedo del renglón. Tenemos muchas pruebas con la necropsia, que en estos días ya va a ser determinada. El mismo fiscal ya sabe que se está trabajando en coordinación con la Fiscalía General, más bien con la comisión que manda la Secretaría de Seguridad Pública de la República Mexicana. Y bueno, de alguna manera tiene que salir la verdad. ¿Por qué tiene que salir la verdad? Les comento, porque esto ya no debe de seguir pasando. Ahora resulta que ya encontraron el cuerpo de Yolanda y que encontraron a una persona que ya no tiene vida y le están imputando cuatro feminicidios. Qué bueno, qué padre, ¿no? O sea, que así sea. Ojalá y no se equivoquen y ojalá y así fuera. Y a lo mejor podrían imputarle todos los feminicidios que ha habido. Pero ya estamos cansados de que existan esos feminicidios. En el caso de Devani, que fue un feminicidio, que la mataron, que la sembraron, que ahí están las pruebas, se va a demostrar todo. Yo tengo una cronología de todo lo que ha pasado. Estoy checando hoja por hoja de todas las hojas que nos mandaron. Tengo videos que yo vi por parte de la Fiscalía de Desaparecidos. Tengo muchas cosas que ahorita estoy armando y que voy a dejar cartas donde está toda la verdad en la cual yo he vivido. En base a los videos que la misma Fiscalía lamentablemente ha filtrado, que todavía no tiene una persona que haya dicho que esta fue la que lo filtró. Porque lo filtraron. Digo, no puede ser otra cosa que los tenían en cadena de custodia todos esos videos y que dicen que hay un hacker. O sea, digo, nadie se los va a creer. Digo, obviamente nadie se los va a creer. Creo que estoy en todo mi derecho de decir todo esto. De decir que ha sido una parte fundamental que yo les haya dado la pauta y que tengo la esperanza todavía de que se va a verificar y que en la necropsia van a salir muchas cosas y que si hay alguien que haya sido negligente, aparte de que los corran o que los remuevan, pido la cabeza de quien sea. Y al decir de quien sea, todo esto lo trae la Fiscalía, que quede bien claro. Lo trae la Fiscalía. El licenciado Gustavo Adolfo es el titular. Ha sido una persona muy correcta durante sus 41 años, pero ya la gente, bueno, estamos cansados de que siga pasando esto. Ya queremos la verdad. Ya no queremos mentiras. Ya queremos que nos digan la verdad. Ya queremos que la sociedad esté tranquila. Ya queremos que nuestros hijos estén tranquilos. Yo ya no lo tengo, ya no lo tengo. A lo mejor mucha gente habla porque no tiene hijos. No lo entenderían. No lo entenderían. Entonces, los que no tienen hijos, bueno, pues de alguna manera no les interesa. Pero tienen hermanos, que tienen hijos, tienen familiares, que tienen hijos. Y bueno, creo que de alguna manera debemos de tener conciencia a nivel local, a nivel nacional, a nivel Centroamérica, a nivel mundial, de que estamos cansados, que siga pasando esto. Exhorto a las autoridades que hagan su trabajo. No es posible que gente que no tenemos estudios, y hay gente que tenemos estudios, tengamos que aportarle evidencias cuando ellos tienen la facilidad de solicitar videos, de solicitar cámaras de videos, de solicitar entrevistas, de checar si se equivocaron en alguna palabra, que todo eso lo estoy checando. De hecho, ya llevamos dos tomos, de hacer una cronología de lo que la gente dice, de que si se vio gente ahí que la estaban golpeando a Devani, en la que afuera de la quinta, abrirles una carpeta independiente. De que si alguna persona de ahí, fiscal o no fiscal, o trabajador de la fiscalía, y se equivocó, abrirles una carpeta independiente, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Las preguntas son esas. ¿Por qué no cerraste el negocio el primer día? Bueno, pues porque no había cuerpo, así de sencillo. ¿Por qué lo cerraste después de 13 días cuando encuentras el cuerpo? Porque sí estaba y lo acababan de poner. ¿De qué otra manera se los podemos decir? La sociedad ya estamos cansados, yo ya estoy cansado de que nos estén echando mentiras. ¿De que la mataron? Sí, sí la mataron. ¿De que la plantaron? Sí, sí la plantaron. No puede ser otra cosa. Ahora dicen, la licenciada Griselda, que no era Deva ni la del video, cuando todos vemos que sí es y coincide con los minutos. Ahora resulta que llegó un Uber, o un taxi, o una, este, algún carro de aplicación, y que ya checaron pericial. Ahí sí lo checan. No han checado habitaciones, que porque están muy contaminadas las habitaciones. ¿Y a mí qué? Quiero respuestas. Es que tú lo tienes que solicitar. A ver, a ver, es tu trabajo. O sea, ¿cómo voy a esperar a que se filtraran todos esos videos por parte de la Fiscalía General del Estado? Y que no haya un responsable todavía, a la fecha, desde que se filtraron los videos, por parte de dos empresas enormes, que los tienen. Los muestran, bueno, unos para bien, otros para mal. Unos quieren victimizar a, revictimizar a Devani. ¡La mataron! ¡La mataron! ¡La asesinaron! Aquí no hay ninguna rectimización de esa cosa. A nadie se tiene que victimizar. Estoy cansado, estoy molesto, porque no hacen bien su trabajo. O sea, quieren que le pongamos a todo México, que incitemos a marchas, para que esto cambie. Todo se puede hacer de forma pacífica, pero no es posible que el día de hoy encuentren a una persona y que vinculen a una persona que, bueno, es lo que yo entendí, falleció y ya le están imputando cuatro feminicidios. Con eso se hierran cuatro casos. Pero no nada más son esos cuatro casos y no sabemos si sea cierto. Son muchos casos los que hay aquí en Nuevo León. Estamos cansados, la gente de Nuevo León, de estar con lo mismo. Mario Escobar Salazar no tiene miedo. ¿Sí? Mario Escobar Salazar pide la verdad a nombre de todo Nuevo León. En la cronología, se ve que golpean a Devani en los videos que suben en las redes sociales. Se ve que cuando está en la carretera y camina hacia la empresa, la siguen. Se ven muchas cosas que no han aclarado y que no voy a permitir que no lo aclaren. Por mi hija, porque se lo prometí, porque estoy cansado de tantas mentiras, porque estoy cansado de tantas injusticias, porque siguen matando gente, porque nosotros como ciudadanos tenemos que hacer el trabajo de la fiscalía y no. No, a ellos les pagan por eso. Y si se equivocan, tienen que abrirles una carpeta. Porque es nuestro derecho como ciudadanos levantar la voz. Nada más que mucha gente tiene miedo. Yo no tengo miedo desde el primer día. Desde el primer día no tengo miedo. Pero sí me molesta que si no hablo en un día o en dos días, ellos quieran cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Si se equivocan, que paguen. Si yo me equivoqué, demuéstramelo. Pero no me equivoqué. Las evidencias están ahí directas. Si se equivoca el fiscal, que paguen. Que lo destituyan. Porque es la cabeza. Acuérdense que todo se corta por la cabeza. Y si no se equivoca, qué bueno, porque está haciendo su trabajo. Qué bueno. Que no se equivoque. Pero que aclare lo de Devani. Si la licenciada Griselda sigue órdenes y se equivoca, que pague también y que la despidan. Y si no se equivoca, qué bueno que siga haciendo su trabajo. Porque se ve que es una persona competente. Porque se ve que tiene la capacidad para hacer las cosas bien. Entonces, esto se tiene que aclarar. Ya. Ya estamos cansados. Ahorita fue Devani. Ayer fue Yolanda. Mañana quién será. ¿Quién sigue? Gente que no tenga los recursos o gente que no tenga la capacidad para poder hablar. Gente que tenga miedo. Porque los van a amenazar. Si hay gente que se fue a los Estados Unidos. Porque tiene miedo. Que venga. Que venga y que diga. Ante la fiscalía. Yo no fui. Quiero hablar. Tengo miedo. Y quiero verle la cara al papá. De Devani. Las personas que se hayan ido al otro lado. Sea quien sea. Si no tienen miedo. Que vengan. Que hablen. Y que digan. Lo que saben. Porque estoy haciendo mi cronología. No tengo miedo. Quiero la verdad. Por el bien de Devani. De Yolanda. De Marifer. ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? Ya no queremos esto. Estamos cansados de tanta impunidad. Queremos un nuevo León diferente. Un nuevo nuevo León. Como era la frase del gobernador. Ahí sí queremos un nuevo nuevo León. Que ya no haya impunidad. Pero la fiscalía tiene que hacer su trabajo. Porque a ellos les corresponde. Por eso les pagan. Y que lo hagan bien. Y si se equivocan. Que paguen. Como cualquier otra persona. Y si lo hacen bien. Qué bueno. Pero si no. Nosotros como ciudadanos. Tenemos el poder. Tenemos la simpatía. Tenemos el carisma. Somos. Una sociedad. Que ya estamos cansados. De tanta impunidad. Somos. Una sociedad. Que queremos la verdad. Soñamos. Como soñaba mi hija. Con un nuevo León de igualdad. Con un México de igualdad. Entre religiones. Entre equidad de género. Entre todo. Con eso soñaba Devani. Y por eso soy la voz de Devani. Porque Devani. Tiene. Que. Ser. Como ella dijo. Que mi papá. Quiero que sepa la verdad. Bueno la verdad es de que yo quiero. Que sepa la verdad. Si tienen. O sea. Como es posible. Que después de 30 días. No sé cuántos días van. Este. No tengamos. Un solo culpable. Un solo culpable. Por la muerte de Devani. No tenemos ni uno. Y pregúntenle a la fiscal Griselda. Si tenemos un culpable. Y como es posible. Que encuentran un cuerpo. Que supuestamente. Están por analizar de Yolanda. Con el ADN. Y ya le están echando. A la persona que encontraron. De feminicidio. Cuatro. Cuatro. Cuatro feminicidios. No puede ser posible. No estamos jugando. La gente ya no. Ya no creemos en eso. Yo ya no creo en eso. Creo en Dios. Creo en una. Sociedad. Digna. Exijo una sociedad digna. Y si tengo que morir. Para tener esa sociedad digna. Ofrezco mi vida. Para que esto cambie. No tengo miedo a la muerte. Si alguien de ahí de adentro. Me tiene en la mira. Estoy en la calle. Voy a la calle. Si me ponen seguridad. No están cerca de mí. Exijo una sociedad digna. Porque ya estamos. Cansados de tanta impunidad. Si tengo que morir. Sacrifico mi vida. En pro de Nuevo León. En pro de mi hija. Para que esto se acabe. Pero arreglen las cosas. A la fiscalía diga la verdad. Al gobierno. De Nuevo León. Al gobierno. De México. Andrés Manuel López Obrador. Exijo la verdad. Exijo la verdad. Ya estoy cansado. Estoy cansado. Queremos una sociedad. Tranquila. Y pongo mi vida de por medio. Muchas gracias. 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 Gracias.